Bueno, se empezó con una campaña comunicacional importante a través de las redes sociales de la Corporación Municipal de Villa Alemana y de la Municipalidad de Villa Alemana referente a la necesidad de reforzar el tema de la vacunación influenza en nuestra comuna. Se informa a la comunidad que estamos con unos valores bajitos, que no vamos a lograr el efecto rebaño deseado y que tenemos que apuntar a lograrlo también como comuna en ese sentido. También se han hecho campañas para romper los mitos sobre la vacuna de la influenza, que eso también afecta en forma importante a los objetivos, ya que la comuna históricamente ha atendido a no cumplir esta meta y eso tiene que ver con algunos factores que están insertos en la comunidad. Deben haber mitos, deben haber temores, algunos temores típicos como el que si me vacuné alguna vez yo me enfermé más que nunca y esos mitos los estamos tratando de resolver a través de elementos de comunicación. También hemos instalado más puntos de vacunación estratégicos en la comuna. Este día sábado vamos a tener un punto de vacunación en la mañana en la sede de la Cruz Roja de la comuna y lo vamos a volver a tener el próximo sábado 14 para que los vecinos y vecinas se puedan acceder a una vacuna que es rápida, que no requiere tiempo de espera, como la vacuna de COVID, usted viene, se acerca, se coloca la vacuna y se va. No tiene que quedarse la media hora esperando como lo que ocurre con la vacuna COVID. Y a la vez los puntos de vacunación COVID habituales tenemos la posibilidad de hacer la vacunación paralela. O sea, si usted cumple con los criterios de inclusión se coloca la vacuna de COVID y con total seguridad se puede colocar la vacuna de influenza y todo lo hace en un solo trámite. ¿Qué otras estrategias hemos también desarrollado y que dentro de la semana es el tema que vamos a aumentar la cantidad de vehículos para mejorar la cobertura en domicilio de la vacunación de influenza para poder acercarnos a los adultos mayores, a la gente que tiene alguna dificultad de acceso a los puntos de vacunación y a las zonas del área de la salud? El último informe que tuvimos a fin de mes fue un 47% de cobertura. Es bajo, es bajo, pero hemos repuntado en forma significativa. Antes de las intervenciones teníamos en promedio estas últimas semanas vacunados por influenza diario eran alrededor de 500 personas. Ya con la estrategia esta semana ya estamos acercándonos a, ya superamos los 700 diarios y nos estamos acercando a los 800 casos inoculados diarios. Los grupos objetivos que tenemos mayores dificultades en este momento son los grupos de la parte infantil. Ya esperamos que también la colaboración de toda la comunidad escolar, de los padres y apoderados de los niños para que puedan entender que esta es una campaña que tiene carácter de salud pública, que tiene un carácter obligatorio y que solamente hay que entender que es un elemento de seguridad para todos. Solamente deberían dejar de vacunarse los niños que tienen criterios de exclusión o de riesgo, que son los niños que han tenido alergias conocidas a la vacuna de la influenza, alergia al huevo, que esos son los niños que deberían estar excluidos por seguridad. Pero todos los demás niños deberían vacunarse con total seguridad. Es una vacuna que se coloca hace muchos años, es muy segura y no tiene efectos colaterales conocidos de riesgo. Bueno, elegimos comenzar con esta comuna porque estamos preocupados. No vemos las coberturas necesarias para garantizar a la población de Villa Alemana que va a tener un buen invierno. Tenemos miedo de que aumenten las hospitalizaciones de los adultos mayores y de los niños de esta comuna. Así que hemos venido como equipo técnico a acompañar al Departamento de Salud de Villa Alemana con una excelente recepción para innovar, buscar estrategias. ¿Cómo llegamos a ustedes? ¿Cómo llegamos a las casas? ¿Cómo hacemos que este adulto mayor que dice que le hace mal, que se resfría cuando se vacuna, le pierda el miedo y se atreva a volver a vacunarse? También a nuestros niños. Yo sé que hemos tenido hartas vacunas por refuerzos, por COVID, pero todo esto es un esfuerzo para cuidarlos, para cuidarnos y evitar que se hospitalicen y que tengan presentaciones graves de la enfermedad. Así que vamos a estarlos buscando, los vamos a estar llamando en esta comuna y en otras también para lograr la meta, ojalá, el 16 de mayo, vacunar a todos los que nos faltan. Sí, tenemos diversas estrategias. En realidad es un trabajo integrado, ya sea con los servicios de salud y también con los departamentos municipales de educación. También nosotros, como Ceremi de Salud, disponemos de móviles y estamos revisando, digamos, para vacunación extramural y vamos apoyando a las comunas que están, digamos, con coberturas más bajas. Nuestro interés es, digamos, de reforzar tanto la vacunación de COVID como la influenza, que es una campaña que ya termina ahora el 16 de mayo. Así que ese es un trabajo conjunto y siempre, digamos, proponiendo un trabajo integrado para mejorar las coberturas y llamar a la población a vacunarse. Los grupos, sobre todo los niños y niñas, es un grupo importante, sobre todo, digamos, en esta circulación donde ya antes teníamos solo COVID, ahora aparece la influenza, por lo tanto es importante que los niños y niñas estén protegidos. Esa es una población, digamos, que requiere, digamos, aumentar las coberturas.